El terror, el suspense y la ciencia ficción llenarán la ciudad y en particular el Teatro Florida como escenario principal del 6 al 10 del próximo mes de noviembre en Algeciras Fantástica, el Festival de Cine y Artes Fantásticas que llega a su décima edición de la mano de la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras con la colaboración de la Diputación de Cádiz, la Mancomunidad de Municipios y Cepsa, entre otros patrocinadores. Cita que se consolida como referente para los aficionados a la ciencia ficción y que este año homenajeará una vez más a figuras relevantes del género. En esta ocasión recibirán los místicos de honor, la estatuilla símbolo del certamen, el actor Manuel Galeana y el director de Cine Sevillano, Miguel Ángel Vivas. Estos dos homenajes creo que es muy importante, uno apostando por la juventud para potenciar y el otro para reconocer un talento en televisión y en teatro que creo que va siendo ahora que se le vaya otorgando a este señor. Eso en lo que respecta a la gran pantalla, porque también será reconocida la trayectoria del escritor Lovecraft. Y es que Algeciras Fantástica es mucho más que cine, es concurso cinematográfico y también literario, a los que se incorporan un amplio programa de actividades como presentaciones de libros, proyecciones o exposiciones, como la del dibujante Jesús Merino, referente del mundo del cómic. Se convierte así en un completo foro de arte en torno al género. Para muestra, el propio cartel que anuncia el festival, obra del pintor algecireño Ismael Pinteño. Un aperitivo de lo que será este año este certamen que traspasa las fronteras de nuestro país con participantes de distintos puntos del mundo. Así, en el apartado de cortometrajes se han presentado más de 400 trabajos procedentes de 40 países. En largometrajes se han recibido una treintena llegados de siete países. Y en el concurso de relatos se han registrado 200 firmados por autores de 20 países. Cuando en el cartel pone entrada gratuita, a veces lo que no cuesta creemos que no vale. Y es todo lo contrario. En este caso es un festival de una gran valía, no solo por los trabajos que se presentan, sino por cómo se exponen al público, por la gente que se trae alrededor de este festival. El impulso de la Universidad de Cádiz y el actual equipo de gobierno permitieron recuperar un evento que sufrió un parón de cinco años y que ya es un clásico en el calendario cultural de Algeciras. Nunca se vio de perder. Las cosas al final se priorizan, pero la cultura, por mucho que quieras priorizar, tiene que ir por delante de todo. Y además era una buena forma, junto con la Palma de Plata, de ser unos referentes muy importantes de Algeciras en el panorama de la cultura a nivel nacional. La promoción de la cultura es el objetivo común que ha movido también a patrocinadores y colaboradores a apostar por este festival. Todos los aficionados tienen que seguir girando la vista hacia iniciativas y citas como esta. Algeciras Fantástica tiene la gran ventaja de la magnífica organización que tiene y la gran ventaja de no ser un experimento nuevo, sino de ser ya una cita que ya tiene mucha solera y ya tiene mucha tradición para todos los aficionados. Yo creo que este certamen ya cumple una doble finalidad y lo cumple excepcionalmente, que es por un lado dar imagen a la ciudad de Algeciras y al campo de Gibraltar, todo lo que sea promocionar eventos de prestigio para nuestra comarca y para nuestra ciudad es importantísimo, pero aparte para los cinéfilos también es un festival de una gran calidad, es un festival que sirve para promocionar a jóvenes artistas. Desde la Fundación Cepsa no podíamos dejar pasar la oportunidad de apoyar una vez más la cultura en Algeciras y un año más en la Algeciras Fantástica, que además creemos que enriquece sobremanera la oferta cultural no solo de Algeciras, sino de todo el campo de Gibraltar. Y bueno, lo único que nos queda es animar a todo el mundo a pasarse por la Algeciras Fantástica y disfrutar de la enorme programación que los organizadores han preparado para esta edición. También los más pequeños tienen su sitio en Algeciras Fantástica con su propio certamen de cuentos organizado en los colegios. El año pasado 13 centros se sumaron a la iniciativa y los que aún quieran hacerlo en esta edición tienen de plazo hasta el 20 de octubre para presentar los trabajos.